Don Pablo Gómez, fue usted presidente del Partido de la Revolución Democrática. Es hoy el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados y es el presidente del Comité de Decanos. El Comité de Decanos es este órgano interno que reúne a los legisladores con mayor experiencia legislativa. Desde esa perspectiva quiero pedirle su análisis sobre algunas cosas puntuales, por ejemplo la ley de egresos y algunos puntos específicos de la ley de egresos como los famosos autos chocolate que han generado tanta controversia. Ustedes la votaron y pidieron al Senado no hacer modificaciones, ¿estoy en lo correcto? Pues no le hemos pedido al Senado nada. Nosotros le hemos enviado un proyecto de ley de ingresos esperando que el Senado la apruebe. Pero la Constitución señala que hay un diálogo entre las cámaras y todo lo que se aprueba en una, para que tenga plena validez en esta materia, pues tiene que estar aprobado hasta la última coma por la otra. Lo mismo ocurre cuando llegan minutas del Senado y nosotros las cambiamos y se las devolvemos. Pero en el caso de los automóviles chocolates llamados así, que son automóviles ingresados al país y que circulan en el país. ¿Automóviles usados? Sí, pues sí, circulan en el país. El problema es que estos han existido siempre y siguen circulando siempre y que no está prohibida la exportación, perdón, me equivoqué, la importación de los automóviles usados. Al país, o sea, cualquiera puede importar un automóvil siempre que puede los derechos. Entonces nosotros hemos, en la ley de ingresos, justamente puesto, pues que el gobierno puede cobrar esa importación de automóviles usados, ¿no? Y creo que tiene toda la capacidad de hacerlo. Ahora, de lo que se trata, pues es que esto se ha ordenado y el gobierno puede hacer un programa como ha hecho muchos en el pasado. El que tiene un automóvil importado ilegalmente es porque es más barato el automóvil usado en Estados Unidos que en México. Segundo, de ninguna manera puede comprar un automóvil nuevo. Entonces yo no veo que sea competencia eso. O sea, que la discusión sobre qué afecta a la industria automovilística nacional, usted no la cree válida, digamos. Yo no la creo porque la industria automovilística mexicana últimamente ha tenido una disminución en su producción porque el mercado se ha reducido un poco. No, hay impuestos altos, no solo es el IVA que opera para todo, sino también existe un impuesto adicional de automóviles nuevos. Bueno, no en todos los países del mundo existe ese impuesto, ¿no? Pero es altamente recaudatorio para el fisco. En un país en donde el fisco recauda muy poco, ¿no? Entonces, pues recaudan lo que puede. Y no hace la reforma fiscal que debe hacer, ya lo haremos, quizá el año que entra, ¿no? Entonces, y podamos ya ir resolviendo algunos problemas. Creo que también hay algún problema con las exportaciones de automóviles a los Estados Unidos, de automóviles nuevos. Entonces, este, yo no creo que los chocolates vayan a ser algún factor económico. Déjeme meterme en un punto que usted acaba de mencionar y luego regresamos a algunos puntos de la ley de ingresos, si me permite. Acaba de decir la reforma que haremos el año que viene. A falta de acuerdos durante la discusión de la ley de ingresos, usted dijo textualmente, si no lo logramos, el año que viene haremos una reforma fiscal sin ustedes. Hablándole a los grupos opositores. A la oposición. ¿No? Bueno, pues se tiene que revisar los llamados concesiones fiscales o gastos fiscales. Tenemos una serie de gastos fiscales que existen en pocos países. Nosotros hemos ido acrecentando esas concesiones, subsidiando a los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes en realidad pagan tasas reales muy bajas. Algunos de ellos son transnacionales. No pagan esas tasas tan bajas en otros países como en México. Entonces hay una serie de privilegios que se hicieron históricamente para beneficiar al sector de los grandes empresarios y que le han costado al país muchísimo. Algunas de esas son empresas transnacionales que usted menciona. No solo tienen el mismo régimen de impuestos que en otras partes del mundo, sino que además aquí no pagan los salarios que sí pagan en otras partes del mundo. Bueno, ese es un asunto adicional. Nosotros estamos empeñados en hacer una recuperación salarial importante y vamos a seguir en eso. ¿De qué manera afectará al ciudadano de a pie esa reforma fiscal de la que usted habla? A usted, a mí, a la gente que nos mira. Tenemos algunos de ingreso medio que están pagando tasas muy altas. Debemos reducirlo. ¿Habrá una reducción en los ingresos? Yo creo que sí. ¿En esta clase media que se achica cada vez más en casi todas partes del mundo? Debe, para esa llamada clase media, reducir sus tasas, que en mi opinión y en la opinión de muchos son exageradas y están golpeando mucho. Y ese R es del 30 y tantos por ciento. Estábamos hablando de renta, porque el IVA se ha aplicado de otra forma. Este, entonces, esto también cubriría. Entonces, tenemos una serie de gastos fiscales que solamente benefician a los que declaran, por ejemplo. A los que no declaran, pues no pueden hacer deducciones. Entonces, pues está dirigido a los sectores de mejores ingresos en el país. En cambio, los que no tienen ese nivel de ingresos, que son contribuyentes cautivos, como se les llama, ellos no tienen el mismo nivel de concesión fiscal. Aumento de uso, aumento en el agua de uso para la agricultura y apoyo fiscal para empresarios, eso ya lo deja claro con lo que acaba de decir usted, pero son otros temas de la ley de ingresos también. Pero, ¿hay preocupación por lo del aumento del agua de uso para la agricultura? Es que no hay aumento para el agua de uso en la agricultura. Eso es una cosa que se dice, pero no es verdad. En México, un 2% de los que reciben agua, digamos, de origen estatal, que no pagan nada, pues se consumen una gran cantidad de esa agua. La dilapidan muchas veces, la revenden, hacen muchas cosas con ella. Nosotros no vemos por qué no deben pagar, si son ricos, pues cuál es la idea, ¿no? Yo creo que el pequeño consumidor de agua, que es un agricultor, digamos, pues precario, 2, 3, 4 hectáreas, pobre o empobrecido, bueno, se puede justificar. Como buena parte del campo empobrecido. Pero, sí, y claro, los que reciben agua ya no son los pobres. Los campesinos pobres no están en los distritos de riego. Ahora, los que están empobrecidos no les vamos a cobrar nada, ¿no? Son las de las grandes empresas, no son campesinos. Son empresarios del campo, grandes, nada más. Vamos a ver qué dice el Senado, porque si el Senado empieza otra vez a hacer lo mismo que se hacía antes, a regalar todo lo que se puede para caerle bien a ciertos sectores, pues vamos a estar mal, ¿no? Vamos a seguir en lo mismo. Pero en el Senado, como en la Cámara de Diputados, los bloques mayoritarios son de Morena. De acuerdo, pero no en la misma forma. Es decir... Sí, no es la planadora de la Cámara de Diputados. No es la misma relación de fuerzas. Ok. Y además, internamente, nosotros tenemos una composición interna muchísimo más popular, por decirlo así. Es la Cámara Popular, a fin de cuentas. Déjenme hablar del partido. No hablemos del proceso de renovación de la dirigencia, porque se mueve minuto a minuto. Pero sí hablemos de esta necesidad del partido de reformular su estructura, su estructura tan variada, tan diversa, tan propia de un movimiento social, que hoy necesita convertirse en un partido capaz de sostener una presencia política independientemente del carisma del presidente, diputado. ¿Cómo se consigue eso? Yo pienso que no es del todo seguro que Morena deba convertirse en un partido tradicional. Yo más bien eso lo pondré en duda, en cuestión. Yo no estaría de acuerdo con eso. Yo creo que Morena debe seguir siendo un movimiento electoral popular y debe tener algunas formalidades de partido que le permitan interactuar. Por ejemplo, debe tener una dirección formal, elegida, pero no debe tener... Por encuesta o por asamblea. Por encuesta o por asamblea. Por encuesta o por asamblea. Una burocracia. Ese asunto es irrelevante. Yo creo que debe tener una dirección formal, pero no una burocracia, como tienen los partidos. Debe tener una serie de puntos de referencia donde haya el encuentro de sus integrantes. Y debe tener, pues, el estatuto, el programa, que son cosas que caracterizan a un partido. Pero fuera de eso, no debe ser un partido propiamente dicho en el sentido tradicional. No lo podría llegar a ser. ¿Por qué no? Por su historia. Es otra cosa. La historia se escribe todos los días, ¿no? Sí, pero persigue. Persigue. Está en el presente. No es un pasado borrado. El pasado no se borra. Queremos borrarlo a veces, pero no. No es tan sencillo. Y yo creo que tampoco le conviene. No le conviene porque va a caer en lo mismo que otros. Y yo creo que eso no es deseable. Ahí la dejo. No lo noto convencido de que eso que usted está proponiendo sea del todo posible. ¿Estoy equivocándome? Yo creo que lo que yo propongo, en mi enfoque, y de acuerdo conmigo mismo, como es natural, es lo único posible. Lo otro creo que no es posible. Bien. Va a ser un desastre. Si se intenta hacer eso. Lo sabe Andrés. Yo, cuando Andrés se postuló como presidente, yo era de los que lo postularon. Y estuve en el Comité Ejecutivo Nacional todo el tiempo. Cuando él dejó la presidencia, la asumí yo. Fue entonces cuando fui presidente del partido. Entonces, en aquel entonces, compartimos un enfoque sobre lo que debería ser el PRD. Pero no logramos que el PRD fuera lo que nosotros hubiéramos querido que fuera. Un partido de movimiento, decíamos. Por frasearlo de alguna manera. Y creo que ese fracaso fue lo que llevó al PRD a convertirse en lo que se convirtió. Y no quiero decir en qué se convirtió, porque me parece que es una cosa muy conocida. Ni vale la pena ya estar insistiendo sobre lo mismo. Pero sí, entonces teníamos esa idea. Y yo creo que cuando se formó Morena, pues sí se planteaba esa idea. Esos criterios estaban presentes. ¿Siguen presentes? Yo creo que deben seguir, porque de otra manera va a ser un naufragio. Bueno, deben seguir. Permítame exaltar sus palabras, pero deben seguir no es muestra de que sí siguen. Es que de otra forma no hay posibilidad. Hay cosas que en la lucha política se pueden lograr, pero hay cosas que no tienen forma de conquistarse. No se le puede pedir a una enorme masa de simpatizantes de la Cuarta Transformación que se conviertan en un adefenso burocrático. Eso no es posible. Si alguien lo intenta, va a fracasar. Pues veremos qué sucede. Diputado, muchas gracias por esta conversación. De nada.